Caminan hasta 27 días en búsqueda de oportunidades. Si en el camino les pasa algo, no pueden denunciar y no pueden acceder a un centro de salud. Esta es la realidad de las mujeres migrantes en Centroamérica. Para hablar de esto, estamos hoy con Carlos Muñoz Burgos, quien es especialista en prevención de la violencia para el Banco Mundial. Gracias por acompañarnos, Carlos. Es un gusto, Álvaro. ¿Qué tipo de dificultades se encuentran las mujeres migrantes en el tránsito? Existen cuatro barreras de acceso principal a los servicios de violencia de género en la región. Existen barreras legales, sociales, institucionales y físicas. Cuando hablamos de barreras físicas, identificamos que la mayoría de proveedores de servicio no está a una distancia accesible para las mujeres. Cuando hablamos sobre las barreras sociales, lo que identificamos en la región es que hay una normalización de la violencia, lo que hace que las mujeres no sepan que son víctimas de ella y no reporten. Cuando hablamos de barreras legales, lo que identificamos en la región es que en muchas ocasiones, si es que un evento ocurre en un país, no se puede poner la denuncia en otro país por limitaciones jurisdiccionales. Cuando hablamos de barreras institucionales, lo que nos damos cuenta es que los servicios de violencia de género no están especializados para servir a población migrante. Esto quiere decir que si es que una mujer accede a un servicio, es muy posible que este no tenga las capacidades para atender las necesidades de esta población específicamente. ¿Cuál podría ser un quick win o una solución que se pudiera implementar en una primera instancia? Yo creo que algo que es muy importante en la región es la coordinación interinstitucional. Y esta coordinación interinstitucional no solo se refiere a un trabajo entre países, sino también localmente. En muchas ocasiones, las instituciones que están a cargo de este tema no conversan entre ellas. Y por esta razón, vemos que también hay mucha duplicidad de esfuerzos, si por eso los recursos no se están usando de la manera más efectiva. Por esta razón, creo que también hay que fortalecer los protocolos que tienen todas estas instituciones para que puedan proveer un tipo de servicio que sea enfocado en la población migrante, en este caso, población de mujeres migrantes en tránsito. Muchísimas gracias, Carlos, por las explicaciones. Yo soy Álvaro G. de Pablo, comunicador del Banco Mundial. Síganos en nuestras redes para entender más sobre la migración en Centroamérica. Gracias. 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 Gracias.